¿Eh? ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¡Ah, permita! ¡Bienvenido! ¿Abuela? ¡No! ¡Soy Gatnap! ¡Y estás atrapado en mi fábrica! ¡Y la única forma que tienen de escapar! ¡Es probando estos juegos que preparé para ti! ¡Si logras probarlos todos y serás libre! ¡A ver, maldito gato asqueroso! ¡Dame el primer juego! ¿Qué es esto? ¿Qué le pasó a Gatnap? Y este juego se llama Metal King Smiling Cat Literalmente agarraron el Talking Tom Metieron al Gatnap y ¡pam! ¡Hicieron esta porquería! Primero vamos a bañar a este bicho raro A ver el jabón No, amigo, el jabón está todo raro, todo bulliado ¿Dónde sacó el agua? ¡Ah, mirá! ¡Viene de ahí arriba! ¡Esto está muy mal hecho! A ver, gatito, hora de comer A ver qué hay en la tienda ¡No! ¡Está todo bulliado esto! Ahora sí, gente Es que este juego se juega así ¡Ah, mirá la porquería que venden acá! ¿No está el veneno para matar a este gato? ¡Le podemos cambiar la skin! Solamente espero que cuando le dé la comida Mínimo tenga una animación, eh A comer ¡Eh, mirá! ¡Se mueve! ¡Se mueve todo raro! Solo hay algo que puede salvar a este juego ¡Los minijuegos! Ahora los minijuegos Space Flappy Jump Vamos por el primero ¡Es White Rider Life of the City Braves! ¡Perdé! ¡Estaba lesión de hipergay! ¡Va o no! ¡No, mirá, amigo! ¡El gato está abrazando! ¡Morí otra vez! ¡El gato está abrazando el cohete! ¿Qué hay que hacer acá? ¿Tengo que agarrar algo? ¿O esquivar absolutamente todo lo que caiga del cielo? Creo que tengo que agarrar la comida, ¿no? ¿Esto puedo agarrar? Sí, agarrar un chocolate La estrella La estrella también Este juego es muy confuso, eh No sé qué ¡Otra vez perdé! Tranquilo, tengo esperanzas Este Flappy debe ser la copia de Flappy Beers Así que la voy a dejar para después Vamos por el Jump Hall and... No sé qué carajo dice ¿Tengo que saltar? ¡No, mirá cómo se agacha! Salto ¡Y me morí! ¡Ah, mirá! Tengo que agarrar chocolate La animación que tiene cuando salta es épica ¿A quién se le ocurre hacer este juego? No, no, no Es malísimo Literalmente malísimo Vamos por el último El Flappy Este tiene que estar bueno, eh Va No, amigo ¡Y perdí! Es el Flappy Beers con la cabeza de Katna Nunca creí que iba a vivir para ver esto No me importa que es el juego más feo del mundo Me lo voy a pasar, eh Mínimo toca 150 puntos Vamos, vamos, vamos Este no se llama Flappy Beers Se llama Flappy Katna Sí, pero es facilísimo Juro que me estoy durmiendo jugando esto, eh 45 Amigos, la voy a por llegar a los 50 puntos Cabe aclarar que estoy seguro que puedo hacer más de 1000 Porque este juego es muy repetitivo Ahí está, 50 puntos ¡Lo logré! Te juro que es muy fácil, eh Es muy fácil Vamos a ver cuántos puntos logro hacer 100 puntos, amigos 100 puntos Y estoy seguro que puedo hacer muchos más Pero ya me aburrí Ahí está No quiero jugar más Definitivamente El peor juego de Katna Katna Ese juego que me hiciste probar Es una porquería Tranquilo, tranquilo El próximo juego Te gustará Lo único que espero es que no sea igual de malo que el de recién A ver ¿Por qué hay un zombie médico ahí abajo? Ya no entiendo nada No sé qué hay que hacer acá Hola ¿Hay alguien por ahí? ¿Dónde estoy ahora? De la nada, estoy dentro de una casa Ojo Estoy viendo a través de la puerta ¡Eh! ¡Hay un gatito! 4, 7, 3 Ok, un código, un código Supongo que el código es para esto, ¿no? 4, 7 Tocamos, tocamos, tocamos ¡Tres! ¡Ah, ja, ja! ¡Sí, nene! ¿Qué hay acá? ¡Uh! Tengo las manitas ¿Qué onda, bro? ¿Todo bien? ¿Todo bien, compo? ¿Eh, eh? ¿Cómo vamos para salir de acá? ¿Qué onda? ¿A dónde tengo que ir? ¡Ah! Acá arriba ¡Sí, nene! ¡Vamos! ¡Esa! ¡Soy el maldito Spider-Man! ¿Dónde está el gatito? ¿Dónde está el gatito? ¿Se puede abrir esto? Ahí está Pero no puedo entrar No puedo entrar, amigos ¡Ah! Tengo que mover esta caja, amigo Dale, ¿por qué no me avisaron antes? Estoy hace media hora Tratando de pasar por acá Vamos, vamos, pasamos, pasamos ¡Je, je, je! Este juego lo voy a ganar, eh Está facilito, está facilito ¡Ojo! ¿Y ahora dónde estoy? ¿Qué es este lugar? Todo tétrico, todo raro Nada, están todas las puertas cerradas, amigo ¡Ahí está! ¡Sonó esto! ¡Sonó! ¡Sonó! Debe tener algún tipo de orden esto Como tocar acá Tocar, no sé Acá Eh, aquí hay otro botón Pero el de acá no suena Este lo toco Y no suena ¡Ahí está! ¡Ahora se abrió! ¿What? Parece que el cable de alimentación de la puerta está desconectado Amigo ¿Esto qué es? ¿Me voy a tirar acá? ¡Ay, Dios! Tengo miedo Estoy literalmente atrapado ¿A dónde voy? ¿Se escuchan ruidos? Botoncito ¿Frené esto? Ahí está, para frenar el ventilador ¿Puedo bajar por acá? ¿Qué onda, rey? Je, 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 je No, tengo que bajar eso ¿Lo puedo bajar desde acá? Ahí está, ahí está, ahí está ¡Para! Me estoy cayendo ¡Para que me caigo! ¡Para que me caigo! ¡No! Rompí el juego ¡Estoy debajo del juego! Dejá subir ¡No! ¡Qué juego de re mía! Perdón, Kanna Pero esos juegos son malísimos ¿No tenés algo mejor? ¡Ah! ¿Quieres algo mejor? El siguiente juego Es un fun game Hecho por un fanático ¡Uy! Eso me gusta, eh A ver cómo está este juego ¡Oh, no! El juego está ni claro Por lo menos tenemos que hacer algo que no sé Y estamos en un lugar que tampoco sé Y el juego No sé ni cómo se llama ¿Qué es esto de acá? Es el tren ¡Es un chucu chucu! ¿Por qué no puedo correr? ¿Tanto les cuesta meter un botón para correr en estos juegos? Ya sé qué hay que hacer Encontrar una llave La pregunta es ¿Dónde está la llave? ¿A llave o algo? ¿Lo puedo agarrar? No llego ¡Ah, es la llave! Facilito ¿Esto lo puedo agarrar? ¿Por qué la mano va tan lenta? Mirá, quiero tocar el piso Y es como que va mucho más lejos que el piso No puedo hacer nada No puedo hacer nada Porque esto va lento Va muy lento Ya fue, gente Me voy a quemar ¡No merezco vivir! ¡Ah! ¡Ah! Ah, no me pasa nada ¿Por qué tengo que subir por acá? ¡Ay, Dios! No se puede hacer nada ¿Antonio? ¿Antonio sos vos? Déjeme ir, jefe Ya hice mucho No, está mimiendo Ah, para, para, para ¿Puedo empujar esto? Te juro que esto no es nada raro Te estoy empujando Para un bien mayor Ahí está ¿Quietecito? ¡Esa! ¡Qué gran Antonio! Dame la llavecita No, esta llave es enorme ¿Y cómo la agarro? Ahí está La agarré, la agarré, la agarré Metemos la llave Ah, se puso sola Jejeje ¡Plycar! ¡Qué de recarajadas es caro! Amigo Esto se ve muy HD Tengo que confesar Que nunca jugué a un juego De Poppy Playtime, ¿eh? ¡Ah, lo tenía que poner ahí! Perfecto Perfecto Abra la puerta Está todo... No, amigo ¡Ah! ¡Eh, Dog Day! ¿Qué haces, amigo? Voy a matar cuando vengas ¿Qué haces, casolito? ¿Y ese ruido? ¡Dog Day! ¿Qué hiciste? ¿Qué onda? ¡Ay! ¡Lo seman y critters! ¡Ojo! Acá hay un código ¡BAC! ¡No! Alguien tiró ketchup ¿Quién fue? ¡Fuiste vos, Kanda! ¡Fuiste vos! Pero vamos a revisar las puertas Esta cerrada Esta cerrada también ¡Ah! Esta puerta roja estaba abierta, amigo No lo puedo creer Media hora caminando como un idi... ¿Qué hay que hacer ahora? ¡Ah! Y se abren solas ¿Qué onda, muchachos? Ustedes tranquilos Yo los voy a salvar a todos No, me da miedo que esté todo con sangre No, dos llaves pide, amigo Increíble ¿Dónde está? ¿Qué pasó? ¡¿Qué?! ¡Terminó! Amigo, no lo puedo creer ¡Este juego es la mismísima mía! Ok Me queda solamente el último Solamente, Kanda Espero que cumplas con tu palabra Tranquilo, tranquilo Estoy seguro que este juego Te va a encantar Voy a confiar en tu palabra Voy a probarlo Y por último tenemos... ¡A BUMUSI! ¡Ojo! Parece que este juego va a ser el mejor de todos Mirá lo graficazo que tiene ¡Bienvenido! ¿Qué es este lugar? ¿Esto botón lo puedo tocar? ¡Ay! ¡Sale una pelota volando! ¿Tiene pelotas infinitas? ¡Uh! Voy a tocar un montón de veces ¿Qué pasó? ¡Explotó todo! Amigo, explotó absolutamente todo Encuentra el arma de un niño ¿A qué se refiere con eso? ¡Acá, acá, acá, acá! ¡La encontré! Yo soy un profesional en esto, ¿eh? ¡Uno! ¡Dos! ¡Rápido! ¡Tres! ¡Ahí está! ¡Sí! ¿Se abre este lugar? ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Qué es este lugar todo diabólico? ¡Una llave! Bien, tengo la llave azul ¡Ah! La llave azul debe ser para esto que es azul Funzon A ver ¡Ojo! ¿Qué onda? ¿Qué onda? Encuentra la tecla naranja O la llave naranja La llave creo que dice ¡Acá está! ¡La encontré, la encontré, la encontré! ¡Ábrete, sésamo! ¡Para arriba! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué? Tengo que pisar las cosas que están en el piso, ¿no? El más El más Esto Bien Ahora la carita ¿Dónde está la carita? Esta Sí ¿Y ahora? ¡Muere! 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 ¡Ay, mirá! Me escupió una llave Gracias, señor Fiumba Slippery Parkour No, hay que hacer parkour, amigo No me la container Soy malísimo haciendo parkour, ¿eh? Soy Muy malo No, ya me caí ¿Esto es para qué es? ¿Puedo tocar este botón? ¡Ay, tocar el botón es fácil! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡A tu casa, papá! ¡A tu casita! Esto lo puedo hacer hasta mi abuela con una sola mano ¡El último! ¡La llave! ¡La tengo! No sé, ¿qué es esto? Supongo que es un laberinto, ¿no? A ver, a ver Arriba, arriba, arriba No, ¿qué es este lugar todo feo? Atravesa el laberinto y consigue la llave rusa El camino puede cambiar durante el trayecto ¡No! No voy a salir nunca más de acá No, no ¡Ay! Ay, Dios, me asusté con un cartel de un fantasma todo feo Ya pasé por acá No, estoy dando toda la vuelta No lo puedo creer ¡Muere! ¡Je, je, je! ¡Quiero salir! ¿Para acá ya vine? ¡Ah! 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 ¡Je, je, je, je! ¡Muere! ¡Muere! Ni me asusté, ¿eh? Encontré la llave Tengo que admitir que me asusté un poquito, ¿eh? Por suerte pude hacer mi grito De macho pecho peludo ¿Qué onda? ¡Je, je, je! ¡Lo hice bien, papá! ¿Dónde recarajadas estoy? Busco una batería de 48 volts Y conecta el ascensor ¡Ah! Pero tengo que hacer de todo acá ¡Ah! ¡A la encontré, la encontré! ¡Je, je, je! La metemos acá ¡Arriba, arriba! ¡Esa! ¡Qué buen servicio, amigos! ¡Qué buen servicio! Siempre con el arma en la mano, ¿eh? Ahora agarramos esta llave Bajamos la palanca Supongo que esa palanca Abrió esta puerta, ¿no? ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! 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 ¡Ira eso! ¡Ira eso! ¡Ira eso! ¡No, no, no! ¡Ascensor! 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 ¡Bajá! ¡Bajá, ascensor! ¡Ascensor! ¡No bajará el ascensor! ¡Mirá cómo me mira! ¡Mirálo! ¡Mirálo! Abre la puerta girando la palanca ¡Qué palanca! ¿Esta palanca? ¡No! ¿Esta palanca? ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡No me peguen! ¡No! ¡Uh! ¡Listo, Gatnav! ¡Ya probé todos los juegos! ¡No entiendo para qué hiciste esto! ¡Solamente lo hice para divertirme! ¡Y para demostrar que gritas como niña! ¡Ja, ja, ja! ¡Gantos de miedo! ¡Ahora vete! ¡Pero nos volveremos a ver!